El FB y la DEA se anotaron otro gol, han atrapado a un hombre en Monterrey, Nuevo León, por Para la comunicación entre los líderes, el personaje de José Luis del Toro Estrada fue de suma importancia. Del Toro tenía una tienda especializada en infraestructura en comunicación. Además de instalar redes de cámaras secretas para espionaje, también habilitó una compleja red de comunicación que cubría gran parte del país y de la frontera con los Estados Unidos. Esta red se encargó de rastrear todo lo relacionado a la distribución de estas sustancias. Cargamentos, agentes de la policía mexicana, militares y hasta agentes fronterizos. Robert Bunker señala que, dado sus antecedentes militares, es probable que Heriberto Lascano y otros sublíderes entendieran que un complejo y extendido sistema de comunicaciones les proporcionaría una ventaja competitiva sobre otras corporaciones. En comparecencia ante autoridades estadounidenses, Del Toro señaló que esta empresa contaba con al menos 27 ingenieros de diferentes disciplinas trabajando bajo su nómina, en empresas tales como IBM, Ika y Pemex. Estrada mencionó que esta organización también desarrolló una red de espías que se encargaban de trabajar en plataformas como Twitter, blogs y perfiles de Facebook y rastrear a las autoridades mediante un software de mapas. Por último, agregaría que los de la última letra se infiltraron en la policía de Nuevo Laredo a tal grado que en ocasiones utilizaron las oficinas del C4 para controlar su red de información. En la parte financiera, además del negocio de los caballos, un testimonio de los juicios de Texas aseguró que a través de una persona de nombre Francisco Colorado Cesa, quien tenía una empresa llamada Ad Petro Servicios, los de la última letra lograron lavar grandes cantidades de dinero. El mecanismo consistía en que esta empresa invertía en maquinaría para dicha empresa, quien a su vez lo invertía en la construcción de carreteras y proyectos para empresas tales como Petróleos Mexicanos, Pemex. La primera inversión realizada por los de la última letra fue de 6 millones de dólares. Con toda esta infraestructura operacional, y el número de trabajadores con los que contaba la organización, la capacidad de desplazamiento dentro del territorio mexicano fue incomparable con cualquier otra, para el caso mexicano. El siguiente mapa fue elaborado con información emitida por el US Departamento Fomeland Security, en el momento en que esta empresa tuvo vasta presencia dentro de territorio mexicano. La dependencia estadounidense marcó 21 estados de la república, todos prácticamente controlados por los de la última letra. La red de distribución de sustancias de los de la última letra abocaba su mayoría en el estado de Texas. Algunos registros de incautaciones llevadas a cabo en Laredo, del río y Eagle Pass, develaron que esta organización pudo haber utilizado rutas de trasiego principalmente en el lado oeste de los Estados Unidos a través de Acuña y, como se mencionó antes, por Piedras Negras, en Coahuila. El siguiente mapa ilustra ciudades estadounidenses en donde el gobierno estadounidense tuvo registro de participación de setas o vínculos con esta organización. El territorio con mayor presencia fue el estado de Texas, en donde los de la última letra incursionaron en un total de 17 ciudades.